¿Puede Magneto controlar el hierro en la sangre tal como vimos en X-Men 2? Claro, aquí podía haberlo controlado, lo que pasa que no tiene la cantidad suficiente de hierro, de ahí que Mística le inyecta a este señor una aguja así enorme con cantidades ingentes para que luego pueda utilizar. Pero en los cómics es así, pues cuando les interesa. Ahora os cuento. En principio es un poder que tiene, y lo pudimos ver en esta colección de aquí, que era el Magneto Dark Seduction, en el número 3. En ese cómic se enfrenta a los Vengadores, y atención, los para a todos de golpe, invirtiendo el flujo de la sangre, controlando pues el hierro que hay en la misma. O sea que está demostrado que puede hacerlo, pero luego no lo hace. Y me refiero a cuando, por ejemplo, más adelante se enfrentó a Iron Man, y Iron Man evidentemente no llevaba una armadura metálica, sino una de nanotubos de carbono para poderse enfrentar a él. Y lo pudo derrotar. Bueno, le podía haber controlado el hierro en la sangre como hizo con los otros o invertir el flujo. Así que a veces depende de si los guionistas se acuerdan el guión, ya sabéis. Gracias.